Frente al augurio permanente del fin del capitalismo, asistimos a una nueva crisis que amenaza, como en situaciones anteriores, no con el derrumbe del sistema, sino con su reforzamiento, que se traduce en un incremento en la concentración de capital provocado por el necesario control del mercado y la influencia predominante de su industria cultural. Esta realidad, que pone de cabeza a pueblos enteros, obliga a los revolucionarios del mundo a reflexionar y a revisar la teoría que sustenta la revolución y el carácter de la acción política que ha de emprenderse. Ahora, ¿cuáles serán las premisas fundamentales del marxismo que debemos rescatar para entender y enfrentar esta realidad? Militantes y pensadores latinoamericanos que participaron en el primer encuentro de economía política marxista desarrollado recientemente en Caracas, Venezuela, nos responden. Ese es el marco fundamental. Lo que caracteriza el marxismo es que entiende a las sociedades, y en específico el capitalismo, como una dinámica de clases, son clases sociales. Por supuesto que son individuos, pero son individuos que se insertan en esa sociedad de maneras distintas, pero algunos de ellos de manera similar. O sea, en el capitalismo hay otros niveles para tratar de eso, hay algunos que trabajan para poder vivir y hay otros que viven del trabajo de otros. Esa es la relación de clase básica del capitalismo. Lo que el marxismo nos permite entender es, a partir de eso, la dinámica social que se construye en el capitalismo con base en esa contradicción de clase, al mismo tiempo que de esa contradicción de clase se puede venir una otra sociedad desde que el que trabaja para vivir se proponga acabar con ese tipo de dominación.